También el Chavo del Ocho, Roberto, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Y a dónde van? A Nicaragua. ¿No nos quieres presentar al grupo de actores que se va contigo? ¿Cómo no? Este, bueno, por el orden que están, mi hermano Horacio, este, Florinda Mesa, Doña Florinda, Doña Florinda, Carlos Villagrán, Kiko, ¿Qué pasó, Jaime? Este, el señor Barriga, Edgar Vivar, Chubo Eder, hola, ¿qué pasa? Hola, Ramón Valdés, Don Ramón, Petellete, todo eso. Con tus órdenes, mucho gusto, maestro. Nos acompañan también mi esposa y la esposa de Horacio.